Y como siempre, mi compadre Santo Xochitl Dijo que esperara en el camino, cual camino, si todo es terminado Confundió mi sangre con el vino, no siendo vino la ha derramado Y aunque en mis ojos estoy dolido, es que en mi pecho espinas dejaron Tengo la tristeza de aquel niño, que pidió ayuda y se la negaron Como crees que yo me siento señor, como crees que yo me siento por Dios Y ya no se cuando haya luna o el sol, me confundió en el odio y el dolor Todo, todo por llevarla a mi vida, todo, todo por meterla a mi alma Puso el beso a Cristo en la mejilla, como Judas al dolor me entregaba Y ahora tengo que vivir reído, llevando flores negras en mis manos Y el norte y el sur tiene sentido, mi paso todo lo han caminado No pongas cadenas mis vidas porque no tienes derecho, soy mi libertad No pongas cadenas al viento y al mar, son libres del cielo, siempre lo serán No pongas cadenas mi vida, no pongas cadenas mi alma No pongas cadenas mi alma No pongas cadenas mi vida, no pongas cadenas mi alma No pongas cadenas mi alma No pongas cadenas mi vida, no pongas cadenas mi alma No pongas cadenas mi vida, es coerido,ióces também Con cariño Música Conto el horizonte entristecido, el sol más alto el cielo ha cruzado Alto como el águila es unido, rota sus alas y seguía volando Molino de viento detenido, no te detengas, sigue girando Yo me detuve un día en el olvido, y en el olvido solo he quedado Como crees que hoy me siento si yo, siempre le rezaba a Dios por los dos Si yo puse lo más lindo el amor, tus cenizas me brindaban dolor Era ella lo mejor de mi vida, era ella lo mejor de mi alma Pero puso mi Dios en mi camino, fui descalzo y la arena se manchaba Y ahora tengo que vivir reído, llevando flores negras en mis manos Intente apagar el sol con frío, pero ver mis manos se han quemado No pongas cadenas en mi vida porque... ¿no? 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 Gracias por ver el video.